8 de septiembre. Nacimiento de la Santísima Virgen María. Esta fiesta mariana tiene su origen en la dedicación de una iglesia en Jerusalén, pues la piedad cristiana siempre ha venerado a las personas y acontecimientos que han preparado el nacimiento de Jesús. María ocupa un lugar privilegiado, y su nacimiento es motivo de gozo profundo. En esta basílica, que había de convertirse en la iglesia de Santa Ana, siglo XII, San Juan Damaseno saludó a la Virgen Niña, Dios te salve, Probática, Santuario Divino de la Madre de Dios Dios te salve, María, Dulcísima Hija de Ana. Aunque el Nuevo Testamento no reporta datos directos sobre la vida de la Virgen María, una tradición oriental veneró su nacimiento desde mediados del siglo V, ubicándolo en el sitio de la actual Basílica de Santa Ana, en Jerusalén. La fiesta pasó a Roma en el siglo VII y fue apoyada por el Papa Sergio I. Su fecha de celebración no tiene un origen claro, pero motivó que la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebrara el 8 de diciembre, nueve meses antes. El Papa Pío X quitó esta celebración del grupo de las fiestas de precepto, himno, y, hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que, con ser estrella, es tal que el mismo Sol nace de ella. De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella divina, sale luz clara y digna, de ser pura eternamente. El alba más clara y bella no le puede ser igual, que, con ser estrella, es tal que el mismo Sol nace de ella. No le iguala lumbre alguna, de cuantas bordan el cielo, porque es el humilde suelo, de sus pies la blanca luna, nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial, que, con ser estrella, es tal que el mismo Sol nace de ella. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh bien, y, canten hoy, pues nacéis vos, los ángeles, gran señora, y ensáyense, desde ahora, para cuando nazca Dios. Canten hoy, pues a ver bien en nacida su reina bella, que el fruto que esperan de ella es por quien la gracia tienen. Dignan, señora de vos, que habéis de ser su señora, y ensáyense, desde ahora, para cuando nazca Dios, pues de aquí a catorce años, que en buena hora cumpláis, verán el bien que nos dais, remedio de tantos daños. Canten y digan, por vos, que desde hoy tienen señora, y ensáyense desde ahora, para cuando venga Dios, y nosotros que esperamos, que llegue pronto Belén. Preparemos también, el corazón y las manos, vete sembrando, señora, de paz nuestro corazón, y ensayemos, desde ahora, para cuando nazca Dios. Amén. Oración. Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, para que, cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.